Hoy es viernes 28 de enero y estas son las 8 de Ocho Columnas. El periódico AM da a conocer que desafían al COVID por su fe. Van miles de fieles a San Juan de los Lagos, limitan entrada a la Basílica Catedral, pero hay tumultos en los alrededores. El periódico Correo destaca que reforma eléctrica pone en riesgo empleos. Más de un millón de plazas se verían amenazadas en Guanajuato. Milenio León reporta que analizan 15 municipios contratar deuda para garantizar su operación. Esto a tres meses de iniciada las administraciones. Punto y aparte consigna que pide alianzas de maestros, suspender clases presenciales hasta que pase la ola de contagios. Zona Franca informa que persiste incremento en carpetas de investigación por violencia familiar en Guanajuato. El portal Ágora destaca que ACCTM emiten de protesta en General Motors y Lau contra los sindicatos gringos. El portal Cuelli reporta que pedía a gobiernos de Héctor López Santillana, dinero a proveedores. Así fue ventilado en sesión de ayuntamiento. La silla rota Guanajuato destaca que en el estado 770 mil niños de 5 a 11 años de edad requieren la vacuna Pfizer. Estas fueron las ocho de hecho columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces a nuestro paso informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, Punto y Aparte Radio.